Tokyo Ghoul está de vuelta. De la mano de Estudio Pierrot, el día de hoy nos han liberado el primer tráiler oficial que nos enseña de qué tratará esta nueva entrega de anime, programada para estrenarse en abril del 2018. Acompáñame en este video para averiguar todos los detalles de esta nueva temporada. Nos ubicamos en un tiempo considerable aproximadamente dos años después del final de la segunda temporada de Tokyo Ghoul y del volumen 14, y nos centraremos en un inicio en la Comisión Contra Medidas de Ghouls o CCG para los amigos. En esta ocasión le daremos seguimiento a un nuevo grupo de reclutas, los cuales son conocidos y llamados como Quinks. Los Quinks son protagonistas de este tráiler y son a mi parecer uno de los puntos más sólidos e interesantes del manga de Are. El equipo Mado, conformado por Haise Sasaki, Kuki Uri, Ginshei Shizaru, Toru Matsuki, Saiko Yonebashi y la waifu de este humilde narrador, Akira Mado. Los Quinks son investigadores que tienen una quinquen integrada en el cuerpo, lo cual les otorga todas las características de un Ghoul, como la fuerza, resistencia, vitalidad, etc. Y lo interesante es que tienen la cantidad exacta de RC de Ghoul para no necesitar carne humana, por lo cual estamos ante un grupo verdaderamente interesante. En lo personal, cuando me puse al día con el manga de Tokyo Ghoul, me gustó muchísimo este equipo de Quinks. Cada personaje es entrañable y bastante simpático. Estoy seguro que con más de uno te vas a encariñar, ya que a pesar de tener una actitud extravagante, siguen siendo humanos. Además que la química que tienen todos juntos es muy buena y la verdad me encantó. En específico, tendremos que centrarnos en el personaje principal de esta tercera temporada, Haise Sasaki, quien es el líder de los Quinks, siendo uno más de ellos. Sasaki es un investigador altamente respetado que desde hace dos años atrás ha estado construyendo su carrera como investigador de la mano de Arima. El investigador más fuerte e importante de la CSG y ahora comenzará a enfrentarse a grandes amenazas que pueden poner en peligro su humanidad y su integración a la sociedad como investigador. Sé que muchos y muchas estarán un poco desanimados por esta nueva temporada, y es que la adaptación al anime del manga de Tokyo Ghoul en 2014 y la segunda temporada de 2015 a cargo del mismo estudio Perrot, dejó mucho que desear, además de dejar huecos argumentales bastante grandes para esta futura adaptación. Pero a pesar de todo, pienso que hay que darle una oportunidad a esta nueva entrega. Si bien podemos empezar a dudar un poco de la capacidad de Pierrot de adaptar de manera adecuada ciertos animes, yo pienso que ahora es buen momento para hacer las cosas bien, y es que el argumento del manga se presta mucho a tener una dinámica fluida e interesante, ya que el nuevo protagonista Sasaki es muy interesante, con una dualidad que a más de uno le dará gusto de ver en pantalla. Repito, yo disfruté mucho llegar a esta nueva etapa del manga, y hay que darle a una oportunidad. ¡Es Tokyo Ghoul, por Dios! Mínimo nos darán una banda sonora increíble, o un tema de apertura, o un ending, que seguramente será épico. Recomiendo ampliamente, si está dentro de tu posibilidad, leer el manga, o mínimo mirarte las dos temporadas de anime, para darte una idea de lo que se viene este abril. Es una historia digna de ser vista, estamos en parón de vacaciones por navidades, y en Kakashi Katake 0800 ya te hemos dado una idea para que tengas que hacer en estos días de ocio. Falta más decir que estaremos comentando esta nueva temporada en el canal. Así que te espero con más información. Este fue un video por Kakashi Katake 0800, y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! Gracias.